¡Suscríbete! En las naciones futbolísticas el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. ¡Se viene un soque de arco! Torres, cambio en la posesión del balón. Suárez. Queda la pelota suelta, ¿quién no quiere? Entra el jugador y quizás tenga una. Se juega el fútbol con las manos ahora. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. ¡Suárez! Ha tapado ese disparo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Gómez! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Sabalala! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Cuidado con ese centro al área. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Buscando el costado. Suárez. Lleva la pelota a zona de peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Fernández. Le pegó. ¡Gol! ¡Primer gol y puede ser importantísimo! Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. González. ¡González! ¡González! Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Pelota, zona de ataque. Posición adelantada. Silvestre. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Le pega! La pelota es absorbida por el cortiro. Se ha equivocado en el traslado. Le saca la pelota que sigue libre. Ibrahimovic. Fernández. Ruiz. Ha conseguido muy bien ese balón. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Viene en el fondo. Pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. ¡Esto es peligroso! Ese es un buen pase. Un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar. Ruiz. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tienen que pasar por el arquero. Lo han parado en seco. Lo han parado en seco. Fernández. ¡Se voló! ¡Muy buena tapada de este arquero! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Fernández. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia? Es increíble. El balón que queda suelto y lo pierde. La pelota que queda en la defensa. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Saca tarjeta amarilla. Y ese centro va a quedar en la defensa. Ibrahimovic. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Pierde el control del balón. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Se va Lola. ¡Qué golazo! ¡Gol! Por fin se le ve una sonrisa al técnico. Ha llegado la relajación al banco. Aún quedan fechas por delante. Pero el título se define hoy. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Muy buena entrada. La pelota al costado. Ahí va el árbitro Mario. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. ¡Epa! ¡Este buena! Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Pésimo servicio. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Y a ustedes les parece. Cuatro minutos le suman al partido. Y a este índice con todos los contrarios se quedan con la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Y a este índice con todos los contrarios se quedan con la pelota. ¡Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad! Suárez. Entra el jugador y quizá tenga una. Están sosteniendo muy bien la pelota. Y ahí se otorga el tiro libre. Cuenta con apoyo. Muy buena pelota entre líneas. Pierde el control del balón. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Mal van las cosas. Enorme el disparo. Aleja el peligro. Increíble rechazo. Curchi. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. González. Suárez. Mala la entrega del balón. Kuzmanovic. Jiménez. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Horrible el centro que mandaron. Así muy fácil sacan la pelota. Gómez. ¡Y está gol! ¡Gol! Nadie daba nada por ello. Mario está en a uno del empate. Y nadie pensaba que podía llegar a este momento. No le vamos a echar la culpa. La quiero. Estaba solo delante de él. De aquí en más. Treinta minutos le quedan al partido. Okazaki. Muy bueno. El robo de la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha sido buena la entrada. Pero no se queda con la pelota. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Fernández. Esa pelota por afuera es peligrosa. El fútbol jugado con las manos y en zona de peligro. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Silvestre. Momento para que el árbitro tome una decisión. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Solo veinte minutos le están quedando a este partido. Vaya decisión que tiene el árbitro. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Va a tirar la pelota para afuera. Era bueno pero la pelota queda en el contrario. A jugar el fútbol con las manos. Muy buen anticipo del balón. Han perdido la posición de la pelota. Se acerca zona de ataque. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Y el traslado que queda en un rival. Van a devolverle la pelota al arquero. Suárez. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. Pero lo están intentando. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Momita la tensión que se vive en el ambiente. Silvestre ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Le queda poco al partido y no hay definición. Torres. ¡Epa! Este es buena. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tienen que pasar por el arquero. Siguen arriba en el marcador y quedan cinco minutos. Suárez. Se viene un saque de arco. Entre zona de peligro. Aplica la ley de la ventaja. Kuzmanovic. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. De lateral acaba la pelota en el contrario. El árbitro que indica que el partido ha terminado. Dos o uno. Dos o uno. ¡Gracias!